Por mi empresa, 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 por mi empresa. Por mi empresa estoy agradecido porque puedo acceder a una mejor calidad de vida. Sobre todo porque puedo cumplir sueños y por los sueños trabajamos las personas. Por mi empresa me levanto con ánimos, con fortaleza, con alegría, para darle calidad de vida a mi familia, para un mejor futuro para este país. Por mi empresa, estamos enalteciendo la empresa privada, la que dinamiza la economía del país, el motor de productividad de la ciudad, del territorio. ¡Vamos para adelante! Por mi empresa, soy feliz, me levanto contenta a trabajar, le puedo dar educación y calidad de vida a mi hijo. Por mi empresa, soy valorado como profesional. Por mi empresa, crece la economía del país y por mi empresa, cumplo mis sueños. Por mi empresa, soy feliz, me levanto en un centro con el centro. Por mi empresa, soy feliz, me levanto en un centro con el centro con el centro. Gracias.